hola yo soy Jeka y bienvenidas a un nuevo vídeo de otoño antes yo no solía hacer manicuras de esta temática pero la verdad es que les estoy agarrando al gusto sobre todo por las combinaciones de colores tan bonitas a mí incluso hasta me relajan y por eso les traigo hoy una manicura con esta temática para hacerla muy fácil en casa pero antes de comenzar te recuerdo suscribirte al canal activa la campanita porque en este canal hay vídeos nuevos en todas las semanas no te olvides de checar que no te hayan quitado la suscripción también recuerda que te dejo los links que consigo de los productos que haya utilizado en cada uno de mis vídeos en la cajita de información y también en la sección de comentarios te dejo las respuestas a las preguntas frecuentes las que siempre me hacen y si tú me agradeces usando el botoncito de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo vamos a comenzar con mi base favorita de los últimos tiempos esta de sammy me gusta muchísimo me voy a poner una capita en cada una de mis uñas y la voy a dejar secar cosa que ocurre bastante rápido porque tanto los esmaltes como las bases y top coats de esta marca se secan bien rápido mientras eso sucede les comento que vamos a buscar unos colores de otoño para comenzar uno de base que sea así como color carne lo que conocemos como color carne o un beige algo parecido a este que están viendo en pantalla y con este color nos vamos a pintar todas las uñas yo primero me voy a aplicar una capa delgadita este esmalte recuerdo que me vino en una bolsita de ipsi se acuerdan cuando yo reseñaba aquí el contenido todos los meses de las bolsitas de ipsi las que son de esa época déjenme un me gusta y me lo dicen en los comentarios para ver si son de las antiguas antiguas y ese esmalte que me están viendo utilizar vino en una de esas bolsitas fíjense y todavía me sirve y está bastante bonito es un color no muy fácil de conseguir y por eso lo he conservado mientras esto se termina de secar te dejo por aquí mi instagram y también mi tiendita por allá también en instagram para que vayas a seguirme y a continuación cuando esto se seque lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar retazos vamos a dibujar retazos como si fueran retazos de tela así como están hechos los espantapájaros y esto hay dos formas de hacerlo para la primera vamos a tomar el primero de dos esmaltes que vamos a escoger y con una brochita vamos a dibujar un cuadrito este cuadrito puede ser en la parte de arriba de tu uña en el centro yo solamente lo voy a hacer en este vídeo en la parte de arriba y en la parte de abajo y acá te estoy mostrando cómo lo puedes hacer con la ayuda de una brocha pero también lo puedes hacer directamente con la brochita de tu esmalte si por ejemplo no tienes una brochita a mano cosa que no deberías porque yo en este canal te enseñé a hacer brochas caseras y otras herramientas para decorar uñas en este vídeo pero si por alguna razón no la tienes a la mano lo puedes hacer también con la misma brocha de tu esmalte yo por aquí hice otro cuadrito de ejemplo y te lo voy a repetir en las demás uñas por aquí me puse mucho esmalte así que me quité el exceso puede ser que te manches un poquito los bordes pero recuerda que aquí también tienes un vídeo en el canal donde te enseño todos mis trucos y todos los productos que utilizo para limpiar los bordes y dejarlos perfectos así que eso no va a ser un problema ya por aquí viste de qué se trata estoy utilizando dos colores un naranja y un marroncito para hacer estos cuadrados que próximamente serán retazos en todas mis uñas menos en la del dedo anular vamos a terminar entonces con estos cuadritos los cuales tú puedes alternar para que no se vean todos iguales o por el contrario si también los quieres ver todos iguales también los puedes hacer todos en la misma dirección si alguno de estos dos colores te falta también puedes incorporar por ejemplo un verde oliva o incluso puedes agregar un tercer color para estos cuadritos agregando por ejemplo ese tono que te acabo de mencionar un verde oliva quedaría súper bonito también para una manicura de otoño a continuación vamos a coser estos retazos y eso lo vamos a hacer con la ayuda de esmalte negro hay dos opciones puedes utilizar uno de estos esmaltes que viene así con brochita para decoraciones de nail art te voy a mostrar en uno de los retazos cómo puedes hacerlo si ya tienes uno de estos en casa la verdad es muy sencillo porque el esmalte ya viene con una brochita pues incluida para hacer esto vamos a trazar la forma de este cuadrito así de simple son dos rayitas apenas gracias a que lo pusimos así en las esquinas de la uña y luego que ya tenemos entonces como que los bordes de cada retazo le vamos a dar las puntaditas que simplemente son estas rayitas que van desde la parte de afuera hacia la parte de adentro de nuestros cuadritos y que van a parecer puntadas como si estuviéramos cosiendo esto a la uña y le dan un efecto muy bonito y por supuesto la otra forma en la que puedes hacer esto mismo es con una brochita y con esmalte negro aparte también se hace súper sencillo de hecho a mí esta se me hizo como que la forma más sencilla porque terminas más rápido quizás la otra brocha para controlarla tarda un poquito más porque es más larga está hecha como para líneas pero que sepas que también te sirve si ya tienes uno de esos esmaltes ahora eso lo vamos a repetir en todos los retazos en todos los cuadritos que hicimos primero pues los bordes y luego le damos las puntaditas a mí me gustó mucho porque con esta brocha las puntaditas quedaron especialmente como gorditas y me gustó como se vieron al final ya terminamos la primera parte y seguro ya te diste cuenta que nos falta la uña del dedo anular y aquí es donde viene nuestro amigo el espantapájaro vamos a comenzar a hacerlo con esmalte amarillo y con este esmalte que de preferencia quisiera que fuera un amarillo básico no un amarillo pastel o un amarillo neón vamos a pintar así un cuartito de nuestra uña de hecho yo me fui demasiado arriba debí haberla dejado un poquito más abajito pero igual va a servir y luego con esmalte marrón y con una brochita vamos a hacer por aquí una franja una franja delgadita con el mismo esmalte marrón que utilizamos para los retazos y con el otro esmalte que también utilizamos para los cuadraditos y los retazos es decir el naranja vamos a hacer otra franjita aquí pegadita a la que acabamos de hacer con el esmalte marrón esto va a ser como que la cabeza y el sombrerito de nuestro espantapájaros esto lo vamos a dejar secar y mientras tanto vámonos con otra cosa vamos a hacer los ojitos voy a tomar este puntero que es el más grande de este trío de punteros que a mí me gustan muchísimo los han visto en muchos de mis vídeos este es como que el más grande de todos y con esmalte negro voy a hacer los ojitos los ojitos van separados trata de hacerlos separaditos para darle espacio más adelante a la nariz vamos a dejar que se sequen allí y mientras tanto venimos con esmalte naranja el mismo que venimos utilizando para hacer un triangulito aquí justo en el medio con la ayuda de una brochita y esta será como que la nariz de nuestro espantapájaro a continuación regresamos con esmalte negro y con una brochita vamos a hacerle una sonrisa así curviadita y esa sonrisa le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a los retazos le vamos a dar como que las puntaditas para que quede ese efecto un poquito más rústico también con el mismo esmalte negro y la brochita vamos a hacer como una especie de numeral aquí en la parte amarilla en la parte de la cabeza de nuestros espantapájaros para que parezca que está así como rasguñadito que está como sucio que está como rústico esto lo puedes hacer al azar pero yo lo hice como que en dos laditos de la cabeza después voy a tomar el segundo puntero desde los más chiquitos de este trío que les decía que me gusta mucho este es como les comento el segundo de los más pequeñitos y con él voy a tomar esmalte blanco para hacerle los detallitos a los ojos sin embargo estos detallitos van a ser un poquito diferentes porque en vez de ser sólo un puntito blanco como la mayoría de los diseños van a ser cuatro muy chiquititos para que parezcan como si fueran botones dejamos pasar un par de minutos para que todos los colores se asienten y se vayan secando y luego vamos a aplicar un top coat en este caso yo tengo este a base de agua para que no me corran los diseños especialmente porque hay esmalte negro involucrado así que le doy una capita delgada a todas las uñas y la voy a dejar secar súper bien antes de ir con el último paso y es que me pareció que esta manicura se iba a ver mucho mejor con efecto mate al ser una manicura así de otoño el efecto mate viene genial así que le di una capita a cada una de las uñas y mientras esto hace el efecto y se matifica yo paso a mostrarles entonces el resultado final y así quedó esta manicura de espantapájaros de otoño me gustó mucho la combinación de colores y les insisto si quieren incluir o cambiar alguno de estos colores por ejemplo un verde oliva vendría muy muy bien para esta combinación que como les decía me gustó bastante la manicura está muy fácil de hacer y si le pueden dar el efecto mate les garantizo que les va a quedar mucho más bonita porque como les decía estas manicuras de otoño no sé por qué se ven tan bonitas en mate debe ser por la combinación de los colores o por las figuras pero el efecto mate definitivamente las realza espero que te haya gustado el resultado tanto como a mí si fue así déjame tu dedito arriba y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho verifica que no te hayan quitado la suscripción recuerda también que te dejo los links de los productos que haya utilizado en la cajita de información de este y de cada uno de mis vídeos recuerda pasar por la sección de los comentarios ahí están las respuestas a las preguntas frecuentes y si me quieres apoyar para continuar aquí haciéndote vídeos como este pulsa el botón de gracias el que tiene un corazoncito justo debajo de aquí del título y yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo y por último ya sabes que yo soy ya que nos vemos en el próximo